Vamos con la Liga MX, la femenina, Liga Femenina, vámonos, la jornada 8, 8 y 8, vámonos. Mecasa 0, Quijuana 2, Puma 4, Ciudad Juárez 3, 2 Monterrey 1, Puebla, América 0, 1 Coluca, Morelia 0, Cusazul 1, Pachuca 5, Querétaro 0, Guadalajara 2, no Guadalajara 0, atrás 2. Ganó Atlas, San Luis 1, Tigre 6, León 1, no, Santos 1, León 2, ok, esos son los resultados de los partidos y ya, son resultados y por fin Atlas le ganó a Guadalajara en la Liga Femenina. El Atlas, el yo sepa nunca ha ganado, el yo sepa nunca ha ganado a las chivas en la Liga, en la Liga nunca ha ganado, nomás a mi soso. El yo, el yo pienso, no, si, nunca ha ganado, atrás a Guadalajara y por fin le ganó, atrás a Guadalajara. Y por otro video y, nos vemos para otro video y, para otra semana, nos vemos aquí en la Liga Femenina, y por otra semana también la Liga MX de los hombres, Liga MX de los hombres y, ahora no hice, no, no hice ningún video de la Liga MX de los hombres, no hice ningún video porque no, no hice, para otra semana, para otra semana también. Y mañana nos vemos por la Chamberlain, mañana nos vemos en este video, voy a hacer un video de la Chamberlain y, mira, y aquí, ahí va de Facebook, va en YouTube, ahí mi vista va a estar los resultados de los equipos y en YouTube, en YouTube, abajito. Aquí abajito, pinta la fichita esa, y aquí abajito, van a estar los resultados, aquí abajito, pinta esta fichita en YouTube, y en Facebook va a estar allá, ahí va, va a estar los resultados, ahí va, ahí va de aquí la pantalla, ahí va de la pantalla. Ya veo para otro video, bye bye.